La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, te da la bienvenida al primer semestre académico de 2021, un año de grandes desafíos que muy seguramente superaremos con éxito. Recuerda que tu labor es fundamental para la consolidación de nuestra academia. Durante estos primeros meses del año, en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, formularemos los planes de acción de las dependencias, una guía que orientará el devenir institucional. Cuando planeamos, nos unimos para trabajar en pro de objetivos comunes que permitan cumplir nuestras funciones, responder a los retos actuales que plantea el entorno y generar beneficios para todos. Gracias al proceso de planeación, podemos seguir mejorando y avanzando hacia una universidad acreditada de alta calidad, moderna y socialmente responsable, como lo visiona el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030.